Y los que también podrían recibir un dinero adicional son los californianos que aún no han presentado su declaración de impuestos. Se trata de un cheque de estímulo que otorga el Estado según la declaración de impuestos, pero para recibir ese dinero primero tienen que pagar dos impuestos y hay plazo hasta el viernes para hacerlo. Juan Carlos González nos explica. Se trata del último cheque de estímulo económico que el Estado de California enviará en los próximos días y para recibirlo las personas deberán de cumplir con ciertos requisitos. Primero deberán presentar su declaración de impuestos correspondiente al año 2020 a más tardar este viernes. Es el último día que usted puede someter sus impuestos electrónicamente para poder recibir el cheque de estímulo dorado número 2. Si usted no los manda, no va a poder recibir ese grandioso cheque. La cantidad del cheque es según sus ingresos y sus dependientes. Puede recibir 500 dólares, puede recibir 600 dólares o puede recibir 1.100 dólares. El señor Juan Contreras dice que puntualmente presenta su declaración de impuestos cada año y que los cheques de estímulo económico que ha recibido hasta el momento, tanto del gobierno federal como de California, le han ayudado cuando ha estado desempleado a causa de la pandemia. No toda la gente estábamos trabajando y pues sí, sí, descansé como medio año yo creo. Cabe señalar que las personas indocumentadas también tienen derecho a este cheque de parte del estado de California, siempre y cuando tengan su ITIN y por supuesto, hayan declarado sus impuestos. También hay otros requisitos, como por ejemplo, haber ganado un máximo de 75 mil dólares el año pasado. Para saber si va a recibir el cheque de estímulo económico de California, pregunte a su preparador de impuestos. La otra opción es... Si entra a la página del ftb.ca.gov, hay una sección que dice Golden State Stimulus Check y hay una formulita y usted va respondiendo sí, no, sí, no, y ahí usted va a saber exactamente cuánto le tocaría. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. ¡Gracias!